Bueno, vamos a hablar un poquito de consumos editoriales, minutos del tiempo y los de la vida normal. En mi caso, es una editorial brutal, digamos un embrión editorial, y ellos ya duran, ya duran. Bueno, no sé, ¿qué tiempo que lleva este edificio? Veinticinco años, o sea, la experiencia ahí es, pues, lógicamente, desde ese momento. Yo nada, yo comentaros un poquito que, bueno, yo sí que tengo experiencia como editor, no en poesía, pero sí hace quince años estoy editando los cuadernos de fotografía alternativa y de algunas instrucciones en la reacción, y bueno, la verdad, siempre lo que me ha apasionado, no sé, que era siempre un poco esa que, bueno, para salir a la vida, ¿no? En este caso, no sé, que he sido un, desde pequeño, un amante de la poesía, un lector, un borado, y siempre me quedaba ese lusanillo de decir, bueno, voy a, voy a leer, no sé, tenía siempre eso de decir, ya que no soy poeta, ya que no escribo, ya que lo que hago es leer, pues, contribuir de alguna manera, pues, a, 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 a promocionar a la poesía, a promocionar a autores, a promocionar a este mundo tan, tan que leí, ¿no? Y así surgió, que, eh, yo, totalmente, la de la salud es enfermo, y es que tenemos que posponer, con todos los proyectos que tenía, tenemos en imprenta ahora mismo, bueno, prácticamente en imprenta, para dedicar ahora en, en otoño, tres libros, eh, tenemos a poeta ecuatoriana, Nuestro Carrión, vamos a editar también a Cristina Fernández, que es una, una poeta cubana, es una, no ya se alfine, una cimarrona, y luego tenemos, porque la editorial, nuestra editorial, que puede ser, una editorial que toque la ascendencia dentro de la poesía, y, y entre ellas, pues, eh, tanto poesía, sobre todo poesía contemporánea, pero, pero, y también nos fijamos mucho en, 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 en la mujer y en la juventud. Entonces, eh, nuestra idea es, es, en breve, vamos a sacar, eh, dos poetas, y un poeta, tercera poeta, sería, es una antología, una antología poética, eh, bilingüe, de Sheila Arias, que la era una poeta que falleció, recientemente, muy joven, dejó tres o cuatro poemarios, y nosotros, prácticamente, vamos a editar sobre la poeta. Nuestros libros, normalmente, van a ir prolongados por profesores de la universidad, porque tenemos que sean libros con un estudio previo. Y, bueno, esa es nuestra, nuestra idea, en lo que estamos trabajando, tenemos también proyectos de, de antología, de, de, de poetas, tanto españolas como extranjeras, y, y, bueno, eso es un, un pequeño, una pequeña, quería persistir, una pequeña introducción a lo que, a lo que estamos ajeno. Y, bueno, ya solamente deciros que, bueno, el tema de esta tarde es, malos tiempos para la lírica, pues yo pienso que no son malos tiempos para la lírica. El novel ha demostrado que, que se puede, se puede tener un festival de poesía, se puede, eh, podemos, la gente que amamos de la poesía, podemos, eh, estar en novela, por lo menos una vez al año, a ver si hacemos guiños, recordarnos un año y podemos traer malas cosas más. Y, 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 y viendo lo que se evita en España, viendo la cantidad de editoriales, muchas veces, eh, visibles que hay, yo pienso que, que no son malos tiempos para la lírica, todo lo contrario, son tiempos donde la poesía siempre ha estado y estará. O sea que, para mí, no son malos tiempos para la lírica. Y, bueno, y ahora, pues, yo ya no tengo nada más que decir, hablen mis amigos de los otros del tiempo. Buenas tardes, soy Javier Cervián, presidente de la Asociación Cultural de Uniones del Tiempo. Como ya se ha dicho, ya hemos 25 años con esto, porque soy muy joven y llevo la mitad de mi unidad haciendo empresarios. Eh, el título de la mesa redonda es, como ha dicho Manolo, es malos tiempos para la lírica. Luego hablaremos... Bueno, sí, pues, para... Una, pero, ah, no. Eh, no puedo la canción de los dos, gracias. Bueno, eh, luego hablaremos de eso entre nosotros. Cuanto yo ahora, como representante del otro equipo, voy a explicar un poco con el de qué somos. Y antes quería hacer una aclaración, porque anoche en la YAM se hizo un malentendido con algo que dije yo idólicamente, eh, y a mí me insultó, y se oyó en el mundo, no, en vez de que salen todas partes. Sí, en vez de que salen todas partes. Pero, eh, yo ayer no me estaba metiendo con nadie, del público, y nada, simplemente que me parece que a veces, eh, los poetas son mucho raros, y nos metemos con un cucharón, pues, si a veces le da lo mejor, no, 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 no. Y eso es un idiota mismo de para los tiempos, para la lírica, con los interracción. Eh, para los frutos del tiempo, somos una asociación cultural que se fundó en 1990 un grupo de escultores entre que escribía formó un grupo que se llamaba Frutos Secos que, si a veces las frutas son frutos, que editaba tanto en poesía como en narrativa y convocaba unos premios premios Frutos Secos de narrativa. Y por otra parte, un poco más jóvenes, eh, estaba el grupo de ediciones inauditas que lo formábamos con unos cuantos compañeros que no estaban en el grupo y otros que combinaban los dos. De esa fusión surgió Frutos del tiempo. Ese editorial o grupo poético o como se quiera llamar, eh, duró hasta el 2011, que es cuando nosotros, Pedro Sacara, hermanos de la Catedral y yo, cogimos y recitamos el grupo, como a veces lo llamamos, de la Asociación Cultural Frutos del Tiempo, la Asociación Cultural de Naciones y de la Catedral. Pero, son 25 años de la gracia. 25 años que celebramos, el año pasado, el noviembre, y trajimos al Plano Nacional José Rodolfo durante dos años. ¿A qué nos dedicamos? No solo nos dedicamos a editar. Hoy en día, la edición es lo que no nos ha hecho. Nos ayudamos a editar a autores en el método de autoeducción. Dentro de Frutos del Tiempo solo está esta colección de Chaz Poesía, que la dirige Pedro Sacara, en la que él sí desea acercar de todos los gastos. Pero lo demás, lo que hacemos es, eh, ayuda a un autor a publicar con todos los temas legales, sin que se den depósito legal, todas las cosas de institución, pero no funcionamos como ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Como siempre, ahora que vengamos a un festival de poesía en el cielo, traemos a poetas, colaboramos en todo lo que sea este o público. Esa es nuestra idea. Esta idea máxima es como el ejercicio, compartir. Lo que nos gusta es compartir el arte. Dentro del arte, la literatura es especial, pero música cine, de hecho, nuestras presentaciones nunca son presentaciones a luz. Utilizamos música directo y vídeo. Siempre. Solo audiovisuales. Siempre. No hacemos venturas apenas. Normalmente, creemos que hay que ayudar a la poesía de un dibujo. Esa es la labor que hacemos. Hago 25 años, hemos tenido reconocimientos en nuestra ciudad, fuera de ella, y todos, los tres, y en su día, los que formaban con la anterior y todo el tiempo, con Ángel Castaño, con el Soder, Juan Gonzalo, Jesús Romeño, todos somos sectores. Todos. Todos decimos, sea poesía o sea narrativa. Y hoy en día, lo que estamos centrados es en conseguir, en crear un ambiente cultural en nuestra ciudad o proximidad y que tenga un espíritu crítico también, porque creo que la sociedad se adormece, y la cultura debe de ser eso, aparte debe de ser el espíritu crítico. Eso es un espíritu crítico. Y ahora mis compañeros y yo entablaremos un diálogo sobre lo que creemos que es o no es la poesía, si son humanos tiempos para la lírica entre intervaciones bueno, le paso la palabra a Pedro a que 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 bueno, pues nada, estamos en una canícula, subando, los abricos, que creo por ahí, y que Manolo está loco, está loco, porque meterse en estos tiempos a meterse en estos tiempos de libertad es una locura ordinaria. Como ha dicho Javi, bueno, pues que en su momento una de las colecciones que más entusiasmo me daba era la colección de la Reficia, que no se me esnoreza, colección que además tenía una vertiente en valenciano también, como premio en valenciano, y yo recordando todo aquello, toda aquella época, pensaba, bueno, ¿por qué no podemos volver a intentar lanzar una colección de la Reficia y que salió después? Y por eso mi apuesta en Jaime fue Lechard. Lechard viene a ser la molestia, pero la molestia trabajaba con la dignidad. Eso es lo que es el valor que llevo en marcha. ¿Qué es lo que pasa con las piquinas editoriales? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos primero a perseguir que los autores nos hagan caso, que los autores vean de nosotros una oportunidad y que los autores vean de nosotros una colección como mucha digital y nos enfrentamos a trazos y a cuestiones económicas que parece que no, pero hacen medios. Por ejemplo, cuando yo le comentaba a Jaime que yo le comentaba cuando yo le comentaba el proyecto me decíamos ¿qué vas a evitar? Tenemos que evitar pocos ejemplares, yo pongo el dinero y vamos a dejar borros literarios para poder alimentar los gastos de los puntos de la colección. Es decir, por un lado sacas el primer número e inviertes un dinero y vas a tener ese primer número de presentaciones que no haga falta para seguir inventando sacarlo y seguimos el número de la colección. En este momento todo está estancado porque no hay inventa propia, sería un inventa propia con lo cual uno mantenga los gastos porque quería los indicarlos pero no hay inventa propia pues los números se van demorando en el tiempo. Pero aunque sí, el proyecto está ahí, sigue latente y bueno, es ilusionante, sigue ilusionante como no lo está comentando. Y yo tengo aquí una ciencia de un alemán buscando en internet y se va a hacer una pregunta y contesta de una manera que particularmente me gusta y me gusta. ¿Me escucháis bien? Dice, llevo 55 años oyendo la pregunta ¿Dónde aprendió usted sufrir? La respuesta es siempre la misma en mi cuenta. Y luego aquí vamos a empezar un poco gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy a gusto aquí en Novela porque para mí Novela es una cosa muy especial porque llevo unos años viviendo de tanto en tanto que tenéis un centro de estudios jurísticos de los mejores que hay para España y yo suelo vivir de vez en cuando y me siento muy bien aquí en esta ciudad. Después pues darnos la enhorabuena y que son esos niños valientes y yo ahora definitivamente un poquito cansada respecto a respecto a y con menos emoción que llevamos el año pasado tuvimos un proyecto que nos dedicamos mucho tiempo en ECCI y trabajamos con el ayuntamiento y queríamos nuestra ilusión es tener una capaña para la literatura en explicar con la poesía de los tres y nuestra ilusión y nuestra pasión más aunque que leer poesía o escribir poesía es compartir la pasión con la poesía y en eso hemos estado estos últimos tiempos estuvimos el año pasado un proyecto que nos llevó mucha dedicación y del casamiento es un poquito como cansados porque la lucha con ser hermanos tiempos para dedicar pero quizá han sido ni buenos ni malos casi siempre los mismos porque yo ayer reflexionaba por la noche sobre ello dice yo cuando la tenía 15 años que leía poesía yo sé que hace porque yo tengo 50 de hecho de lo que ya es decir cuando yo leía poesía a los 20 años también en un dicho raro y había poesía y poca gente que se encontró si estaba con ella y yo creo que no son ni mejores ni peores y quizá a lo mejor son mejores porque en medio de difusión a las redes sociales es maravilloso y ahí entras y hay una virtud y tú tu cuelgas un poema y te leen un poema muchísima más gente en una semana que lo que tú conseguís es teniendo libros ¿no? Entonces realmente son creo que buenos tiempos quizá también es como hay mala difusión pues no se no se se filla bien lo que se lo que se pone en las redes pero bueno cada uno tiene ahí su nivel de aprendizaje de conocimiento para ir eligiendo y entonces pues eso admiro también a Manolo le doy ánimos y que te desentusiasmo nosotros a lo mejor dentro de unos meses estamos otra vez con más entusiasmo y yo hablo personalmente pero ahora somos un poco de de capa caída porque sobre todo para la difusión de la literatura o de la cultura detengan mucho el apoyo de los amigos públicos y de la administración y entonces pues no se tienen ese apoyo y los tiempos que tenemos políticos están muy abiertos y muy complicados y está todo ahí en un impas pero bueno que una muestra de que hay gente que que tiene entusiasmo y que energía son nosotros organizando estas jornadas estas jornadas de besos de la literatura que Deus 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 de la literatura más que es un título precioso también lo habéis elegido y nada pues ahora ya sigamos hablando ¿ves a otra pregunta? Bien solo aclarar que el ciclo del que habláis fue en el día del libro la semana del día del libro en Herche con la Concejalía de Cultura y lo titulamos Junio y Caliente pero una poesía más duplicativa y otra más contemplativa y tuvieron con nosotros Cati Parra Alamedes Cañamares Vicente Gallego y Benjamín Prado y El Muño del Eche con su disco Un Verso de la Estademia y el cansancio viene porque lidiar con las instituciones y pagar a los autores también es muy difícil y con los tiempos de cuentos que corren los interventores no pagan nada entonces tienes que hacer factura pagarnos tú cobrar a los tres meses no pagar comidas no pagar hotel en el que que pasa con la factura a los gastos pero que es muy difícil y los alimentos un poco más grandes peor y luego la repercusión no hay que retrospera normalmente cuanto más pequeña hay que hacer en el pueblo hay más repercusión en una ciudad más grande cuesta muchísimo y luego la política institucional es muy importante en la iniciativa privada no hay nada antes si había bajas puntaciones que te ayudaban ahora no es que justamente hay que hablar de este tipo que era como trabaja y con respecto a si son malos tiempos o no para la lírica yo creo que nunca antes hasta mejor o sea siempre ha sido una convalecida siempre pero es que tiene que ser así no puede ser otra cosa si no seríamos meses y la poesía se diferencia a la narrativa en que la buena narrativa no pero la narrativa en general es de entretener una poesía lo que diría que es es conmocionar o emocional conmocionar o emocional y todo eso requiere un esfuerzo muy grande por parte del lector de poesía una comprensión la poesía no es para todo el mundo yo dudo mucho que en tiempos que de cuarentena los poetas fueran gente importante serían en un determinado ciclo pero no para todo el mundo no sé si me sigo yo no ser poeta era importante la show era el soldado que Bedo era un turista y el pedidor estaba por los bares y se agraba la vida de otra manera entonces hoy en día hay más editoriales que no gente joven que publica desde los 28 años y un montón de editoriales modernas que yo casi ya me entiendo en las redes sociales hay blogs de Víctor Red no te complica no te de todo y al público es al que le toca discernir trillando pero creo que está mejor que nunca mejor que nunca y más al alcance de todo pues yo realmente pienso que la poesía o arte creo vamos no lo sé yo esta mañana estaba hablando en la conferia con varias personas sobre este asunto y les comentaba porque en la poesía lo vi como algo tal o algo o sea es decir tú cuando ves un cuadro cuando ves un un goya cuando ves un un cuadro realista te gusta o no te gusta cuando ves un y cuando ves un cuadro descarta puedes pensar me gusta o no me gusta entonces el arte pienso que funciona así y la poesía la única dificultad que tiene con respecto al resto del arte la escritura la pintura es que tienes que hacer un pequeño esfuerzo en la vida ¿cuál es ese esfuerzo? leer simplemente entonces nosotros al menos en mi educación la poesía ha sido algo como no sé como si te lo hubieran metido en esa cucharada en el instituto o en el colegio obligarte a recitar poemas obligarte a saber de las obras que le ponen las poetas pero yo creo que eso está cambiando desde la infancia hablando con un padre también esta mañana hablaba que los niños son los musicales que los niños están llenos de poesía y son los padres los que tienen que tomar ese testigo y darse cuenta que realmente los niños son poesía y a partir de ahí a partir de ahí eso es la mente es decir es leer el problema que tenemos en España es que somos uno de los países que más bien nos editan nos estamos en el cuarto o cinco a no sé dentro del ranking de los países que vi en edición y se llama que tenemos un índice de lectura muy bajo 76.000 libros o 75.000 libros que se editan al año un 26% sobre literatura género literal en general y dentro de poesía pues será una mínima parte entonces yo creo que el problema de la lectura de la poesía o de llegar a la poesía no es más no es más un problema de dificultad creo que es un problema de enseñanza y un problema también de las familias de los padres de seguir incentivando de seguir motivando ese niño a esa música a esa poesía que lleva dentro a lo largo de su vida entonces yo pienso que eso aparte de los problemas que tenemos los que editamos poesía o estamos en ello creo que el factor económico por lo menos a mí es lo que menos me importa porque si yo tuviera que vivir sin más el que ya quiere vivir como editorial de poesía pues ya tiene que abrir nuevas secciones además lo que voy a decir en el tutorial es ahora que están en pleno en plena infusión como puede ser Valparaíso por ejemplo o por las muchas que hay por ejemplo pues que hay que abrir otras líneas pues para poder o dar con un poeta que te amortice el resto de los libros y que más sabes que no vas a entender pero bueno yo principalmente pienso que la poesía es pasión y como pasión la tenemos que tomar entonces nosotros que tenemos que editamos libros de poesía tenemos que tener eso y saber que dinero no vamos a ganar vamos a ganar pienso yo o por lo menos yo si lo veo en alegrías también ya tenemos bastantes desencantos pero esa es la función básicamente dentro de lo que siento entonces yo creo que que la poesía está ahí que la poesía siempre está ahí porque la poesía es sentimiento la poesía es emoción la poesía es todo lo que llevamos dentro que no vemos y que el poeta nos ha tenido entonces eso es pues el poquito mi visión de lo que es la edición de poesía yo lo digo bueno lo que es es un problema volví a leer algo de ver a la red comento una cosa en una entrevista hablando de los malos tiempos por una obra dice la poesía que veis a un buen momento en España tanto en el recreativo con textos de enorme interés como de difusión aunque se inscribe más que se lee yo quisiera destacar la sana convivencia de estrictas nos leemos nos respetamos es posible escribir muy distinto de otro y sentir curiosidades por esa otra poesía y dialogar pero yo aparte de lo que he estudiado ahora de de Mede tengo aquí unas conversaciones que nos pueden servir como como con todo el azar a ver lo que os parece Mede nos dice eso dice que se escribe más que se argumento para poner el foco en si los malos tiempos para la arreglica están y residen en una producción excesiva de poéticas o si por el contrario se potencia menos la lectura y sus beneficios excesivos luego que enriquece interner a los poetas ha llegado a la democracia a la poesía y a la literatura en general dándole a todo el mundo la posibilidad de escribir de compartir su obra más nunca antes ángeles o se ha establecido una moda de estética alimentar cosas a cualquier precio si por el precio se entiende la calidad de los propios gestos es muy interesante y luego si vamos a los tiempos también ha contado ahora que depende se enveñan los gestores de la cultura y los educadores aquí veo una serie de pautas que son las que ahora mismo hacen que estemos en el equilibrio en cuanto estemos para la traducción y esto son pequeñas reflexiones entre nosotros y nosotros si queréis compartir algo para eso y para eso yo como maestra pienso que la cultura el arte la poesía tiene que unir al educativo si el educativo no participa de las artes las humanidades pues estamos perdidos porque si no creamos los lectores se crean en las escuelas y aparte los ambientes familiares yo creo que una parte importantísima es la escuela aunque la escuela por supuesto sigue las pautas yo no sé si la escuela sigue las pautas de la sociedad establecida o la sociedad sigue las pautas de la educación lo que es lo que nos viene a lo de eso la escuela sigue las pautas de la sociedad en lo que es de la sociedad entonces nosotros también hemos tenido en esos proyectos de participar siempre en nuestras actividades bueno con fomentados premios de años poéticos con participación de la consejera de la educación de las escuelas de los institutos pero también es bastante difícil porque nosotros tenemos bastantes amigos que se dedican a la educación para enseñar a la literatura y les cuesta mucho les cuesta mucho llegar a los alumnos establecer con ellos una conexión de entusiasmo de pasión por la literatura y por la lectura y en ese aspecto sí que son tiempos difíciles pero no creo que menos totalmente entonces es como ha hablado en lo que yo creo de la educación y aún el sistema educativo de la educación viene aquí totalmente a la par de la transmisión de las artes de las bellas artes y nosotros que estamos hablando de la lírica de la acusación pues es la ayuda de la educación y no vamos a ningún lado porque es donde vamos a crear los lectores desde pequeñito como tú dices son exageradas cuando tenemos que empezar a trabajar en las escuelas y con las escuelas y las familias esa curiosidad por el mundo que es la lectura luego si queréis queremos algún texto abundándome en este tema de educación cuando hicimos el 25 aniversario en el vino José Corredor Mateos José Corredor nos dijo que quería venir más de un día quería venir estar con nosotros para conocernos para hablar José Corredor Mateos ha sido un premio nacional de poesía tiene 86 años ahora y vino a Barcelona en noviembre y como vino el día se aprovechamos entonces organizamos una fiesta para nuestros amigos el viernes 6 de noviembre creo que el coadino estuvo allí aquí en la zona de lectura para el punto en el que se va a ir a la diapósica o a la cuadra de biblioteca una fiesta para desidentificar el tema de la ciudad de la poesía pero por la mañana estuvo jueves y viene por la mañana después de mucho trabajo conseguimos que institutos de la ciudad colaborarán con la universidad Miguel Hernández y poder llevar una serie de profesores y alumnos a la universidad colaboró por nosotros y varios institutos un poeta que se llama Antonio García Soler que conocéis algunos Antonio Moreno poeta también que ha ido en la calle de la crítica como lo es con tu Juan de la crítica de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia entonces Antonio Moreno nos decía una cosa que nos llamó mucha atención porque nos costaba mucho que arrancaran los profesores que ya montesinos también para tragaros a la ingeniería es que los alumnos de letras son los menos interesados los de ciencia son mejores son mucho mejores los de ciencia que los de letras ya me quedaba así y no lo entendía ¿qué me está diciendo? que se apunta a letras como un descargo como bien más fácil no sé cómo está montado a la educación el caso es que conseguimos reunir a 150 alumnos en una aula de la Universidad de Miguel Hernández escuchando poesía y las anécdotas que contaban con la educación yo creo que más del 80 casi 90 de los chavales se mostraron muy interesados en lo que les dio y les contó Corredor porque Corredor les decía yo quiero estar con la gente joven a mí no me lleves con gente joven que gusta compartir y creo que les hicieron preguntas y fue muy agradable eso es en lo que creemos nosotros y una charla que se ha puesto sí fue un afónico que estuvimos poniéndole ahí en la garganta de todo mirándolo para que pudiera hablar y la dio se comportó como una gran profesión pero es un amigo es un amigo con el que tenemos una relación particular que surgió de una manera muy especial y se compartió con 150 alumnos yo creo que en estos 25 años ese ha sido el día más de mi vida literaria porque había chavales de instituto escuchando unas cosas fue algo maravilloso en el ciclo que hicimos el día del libro nos cansamos mucho fue un nuevo yo también no sé si tuve la repercusión que me hubiera recibido pero bueno al final siempre tienes un regusto pero luego te voy a dejar siempre estamos cumpliendo en esto no nos cansamos en cuanto a la educación yo no estoy tan seguro que sea tan prioritario que en la educación en una educación que se está aprendiendo en las humanidades es imposible comentar la literatura la filosofía es imposible es una educación totalmente enfocada a lo profesional no a la formación de cultural de la luna entonces es muy difícil pero intentándolo yo he vuelto a estudiar en los 35 años y he vuelto a hacer un curso un ciclo de diseño de producción editorial y allí he encontrado chavales de 18-17 años que escriben y que publican en los y que publican un libro muy raro que quedan 200 millones de entradas una chiquita de 18 años por ejemplo y no solo eran piro cosas de fantasía pero está bien pero esa gente a la que hay que me echar por ellos entonces vamos a rescatar a la gente que le interesa la poesía o sea hace un festival como este para que la gente escuche poesía que es lo importante como vamos a definir la poesía para que sirve la poesía en hoy quizón en su libro técnicas de iluminación le doy cuenta en que una un personaje dice que se va a la playa que está muy bien que se embaruna se toma su ruta fresca y tal que está muy bien y que lee un libro de poesía leyendo un libro de poesía y luego ponen diferentes cosas que no sigues para nada pero se sientan muy bien ¿para qué sigue la poesía? nada y esa es importancia que no sigue para nada que no es un militarista no es un pequeño Yo creo que el arte, el arte, yo creo que nos está, nos abre la mente, nos hace más libres, ¿no? Entonces, yo creo que la utilidad de la poesía va a ir a ese camino, es decir, nos hace más libre y nos hace ver más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, para mí, sí que es útil la poesía, pues, muy útil. ¿Por qué más me lo hable? ¿Cómo es anteriormente? Sí, tengo que hablar de la poesía, ¿no? De manera que has dicho un verso muy bonito, te has dicho que los niños también tienen música, con la página de la poesía, ¿no? Yo pienso que es así, que los niños son unas estaburanzas que el tiempo nos van a tomar, desgraciadamente, ¿no? Pero que esto que tenemos desde los colegios, que se ha de, junto a los padres, se les debe, se les debe relanzar y se les debe potenciar eso. Luego está en todas partes. La cosa, yo he contado la letra, la familia de la familia, su pareja. Su tío, él tiene un campo, una casa de campo, que quiere vender o alquilar, pero le ha surgido un problema con el desagro, con las tuberías. Con los lavabos y demás cuales, el problema es que, como hasta un tiempo he estado, que le ha quedado humedad en las cueillas, le salen flores por el lavabo, por el lavabo, por el lavabo, por todas partes, le salen flores. No, eso es poesía. A mí cuando me lo contaba, un videopoema, de los lavabos, y no se dan, ahí, que acaban. Flores, tiene la casa llena de flores por los desagros. Eso cabe, ¿eh? La poesía. La casa de las flores. La casa de las flores. Luego también hay una cosa que, tanto peligrosa, es que todo el mundo, bueno, creo que hay más poetas que lector de poesía. Sí, poetas, poetas. Poetas, todo el mundo se siente poeta, y lector de poesía no hay tantos, ¿no? Y a más que os haces que los otros coches son lector de poesía. Eso. Pero algunos poetas y de otro. Sí, 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 sí. No de, no sé si va a decir que lo suyo. Y eso lo vemos tanto peligroso en las redes, por ejemplo, hablabas antes del filtraje, hay mucho por filtrar, hay mucho atrevimiento y hay mucha, por qué no decirlo, pero no en la poesía, en todo en general, hay mucha basura. Entonces, la función del editor creo que es esa, es seleccionar aquello que vale la pena editar. Eso es, impregnado por su gusto y, en mi caso, impregnado secundario, buscando lísticas y equilibrios. Malabaristas. Eso es, malabaristas, por nuestra cara. Y bueno, queréis preguntar algo, no lo sé. ¿Veis lo que llevamos ahora? ¿Cuál, yo? Tenía pensado dedicarle un poema, va a ser irónico, pero está hecho mucho pequeño, a unas amigas cuestras libreras que, lamentablemente, van a desvanecerlo. En Alicante, hasta ahora, había un reducto poético precioso que es la librería pincha. Estaba encargada, estaba encargada, estaba encargada, estaba encargada, estaba encargada, bueno, no se han pedido, o va a dejar de trabajar, no se han desvanecerlo. Bueno, eso era un sitio maravilloso, donde había recitales casi todas las semanas, todos los sábados, todos los sábados, había un ciclo en lo que se llamaba, se llamaba Poetas en Cercanías, en lo que participo yo. Yo, Quint también. Ella, Carmen, es una gran poeta. Y bueno, yo quería dedicarle de forma muy antigua, de cuando yo me llamaba Carlos, porque yo soy Carlos de Arnistelrián, antes formaba como Carlos de Arnistelrián, llegaba luego como Arnistelrián. En ese transcurso me cargé a Carlos de Arnistelrián, que es un teólogo único, y pasé a ser Carlos de Arnistelrián. Yo escribí un poema, un poema, que se lo dediqué a mi amigo Paco Trigueros, que es el encargado de sueños de la librería en el truco. Yo tengo dos manías, antes eran tres a las unidas, muy grandes, y me dice que me hablan para que se vio el karma siempre. Es que tengo la manía de robar bolígrafos, robarlos, robo bolígrafos en las tendas de papelería, que me gusta, y en casa de los amigos, y desconocidos, cuando voy, robo, siempre que voy, tengo un bolón. Y tengo otra manía, era robar discos, ahora es imposible robar discos. Y tengo la manía de robar libros, iba a hacer una confesión de la pincha, y también he robado un bolígrafo. Ahora lo siento, ¿no es imposible? Oye, no robarías el de noviembre, que yo no lo tengo nada. Ahora, mariendo lo que lo he hecho, porque no lo he querido, es que voy a llamar robar libros. A Paco Trigueros, a Fran, y a Juan, y a esta. Hoy, he robado un libro de poemas en una antipática librería. En mi ciudad solo existe, porque en las librerías solo existen, tres o cuatro librerías, decentes o indecentes. Únicamente una de ellas es mi libro. Apenas otra pagamente podría ser. Robar libros siempre ha sido para mí una misteriosa obligación. Como también tengo, me impongo el irrecochable deber de mantener deudas con mi libro predirecto. Nunca he sentido un mínimo de movimientos. Actúo sin vacilación, sin nervios, hábil, con destreza, con amplón de consumado profesional. Así aumenta mi desordenada biblioteca hipnóstica. Es como mentir a mi nada más para evitarle dolor. Disfrazar la verdad de piadosas mentiras. Tan solo unicero alberto. No es unicero imperdonado. Quizás tan solo sea una modesta, benigna e inmunable enfermedad. ¡Aplausos! A ver, tenemos el último día que viene esta mañana a la fe. ¡Sí, tú, 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 tú! ¿Quién es su equipo? ¿Quién es su equipo? Además, si quiere aprender cómo se puede robar ahora, yo acabo de terminar el delirio de esa la misa en Anadrama. ¡A la misa! Y te da, vamos, todas las claves. Si no sabes, bueno, es... Para que no pinte. Esa es la importancia, esa es la importancia. El arte. Yo tengo mucha arte. Yo me lo llevo con Bruno, el Diego no lo lo hace. Y pago en la seguridad. El arte que es en un... Yo quiero informar a todos los que me han puesto haciendo grabado. Ya podéis seguir. Ahora que pueden denunciar ya saben eso. A la hora, 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 a la hora. A la hora, a la hora, a la hora, a la hora. Pero como al final se ha convertido en el acto de hacer la oscura, yo creo que es un buen momento, para leer algunas formas, también es un buen momento para que quien quiera intervenir lo haga. Y la pregunta que habéis lanzado todavía se llen en el aire, de estar interrelacionado sobre sí. Estamos esperando que hayas... Los malos tiempos han sido siempre... Estamos esperando de sus preferencias, de sus gustos, o su historia un poco sentimental con la literatura o con la poesía. Podéis contarnos, vamos a vivir. Vamos a ver, ven y comité y podemos charlar amigablemente. Pues yo voy a leer unos poemas que forman parte de un libro en el que estoy trabajando, un poemario que se llama La corrupción en la armonía. Y en apartado, en los poemas, mis poemas son cortos. Están bastante diferenciados por mi experiencia en mi vida, en la meditación, en las prácticas. De las artes marciales, en la meditación, en la meditación, también influencia por el oriente. En mi vida, aunque hay una serie de circunstancias personales muy importantes, funcionando en la reflexión, me ha acercado mucho a este mundo. Y ha sido ya forma parte de mi vida y de mi camino. Y normalmente, cuando hago estas prácticas, siempre vienen inspiraciones o emociones o pensamientos que necesito trasladar a la verdad, por escrito. Y desde el apartado de la corrupción en la armonía, este apartado se llama Contemplaciones. Y os voy a leer algunos poemas, este apartado. La divina proporción se manifiesta en todo su estilo. El gozo invadre el alma. Ha escuchado mi llamada silenciosa. El infinito en la palma de la mano. Pasión meditativo. Caracoles en proporción áurea. Retorno en estirar a la fonte. Olor a petrúminas, geodicía perfecta entre los hechos. Hierro iluminada. Una sombra esbeca se reposa. Luz tanzada. Enrejado de hojas. Ventana azul. Primer planeo. Deleite en el aire. Caída libre. Ramas entrelazadas. Celosía del cielo y lunes. Inspiro y exhalo. Convulgo con la libertad. El hermano miro nos deleita con su silbo de flauta travesera. Desde la manqué hasta el ocaso. La plenitud de la sencillez. Una hermandad de la gran hija salsón. El tronco pequeño del limonero acoge mi espalda. El vertín del líquido. El vertín del líquido. Timia de color. Los ojos perdidos en la montanada. Estos ya, vale, hacemos una apartada, pero creo que con estos poemas es suficiente. Y aquí hay una cita que me inventó, mi cortita era de ella, la lleva a empezar, dice así, los mambos han muerto, ahora solo estamos buenos haciendo mambas. Gracias. Gracias a Manolo y a Joaquín, sobre todo, y a todos los que han participado, a la primera parte de la sociedad de la sociedad contemporánea. Y espero y deseo que el próximo año sea más y mejor y que estemos todos los que nos hemos conocido, sobre todo a las latinas, que me ha encantado. Y lo dicho, hasta las dos semanas, les, y hasta luego. Gracias.